Esta fue una persona que apoyó y recibió el apoyo de los gobiernos del Partido Nacional uno para ser rectora y con una relación muy cercana tanto con Pepe Lobo como con Orlando Hernández Gabriela pues yo creo que con el CNA toma una actitud de oposición permanente a la administración de la presidenta Castro y a la crítica permanente o sea la crítica es buena pero el problema es que yo creo que a veces no hay propuestas positivas tampoco o sea y yo creo que es interesante dicen que hay 800 días en que la CICI se establezca obviamente es un proceso de negociación y yo le he aclarado no depende solo del interés del gobierno de Honduras por nosotros ya hubiéramos suscrito Gracias por la oportunidad de poder aclararle al canciller algunas cuestiones de los que ha planteado él comenzó atacando lo que nosotros hemos planteado y atacando a la persona no dando respuesta a los planteamientos que en el caso particular he hecho quiero decirle al al canciller que yo fui electa en una competencia de 21 aspirantes a rector en el año 2009 no fui propuesta por ningún partido político en cambio él sí es un funcionario político y siempre lo ha sido yo nunca he sido funcionaria de gobierno he sido una académica de una institución de educación superior y luego él se refirió a la participación que tuvo en la comisión de la verdad y reconciliación fuimos cinco miembros dos hondureños y tres internacionales el presidente Zelaya dio instrucciones a sus ministros incluyéndolo a él para que no dieran testimonio a la comisión de la verdad solo hubo tres ministros que no atendieron esa instrucción y se dieron testimonio a la comisión de la verdad algunos de ellos hoy están en la corte suprema de justicia y otros están todavía en el partido liberal y luego el señor Mel Zelaya le iba a dar una entrevista a don Eduardo en Guatemala solo a él no al resto de la comisión viajamos a Guatemala y el señor Zelaya no llegó así que no fue porque no se le incluyó es porque no querían no querían dar la versión inclusive de los 40 millones de lempiras que sacaron del Banco Central y no sé si el canciller fue de los que anduvo dejando dinero para que la cuarta urna fuera digamos llevar a cabo esa consulta aun cuando los cuando todas las instituciones del estado les habían dicho que esa consulta no podía pasar quiero aclararle al canciller que en mi gestión como un en la rectoría con un esfuerzo de la convivencia nombramos a ministros del expresidente Zelaya en cargos importantes en la universidad los nombramos en la estructura de gobierno universitario es más ministros actuales fueron nombrados en el periodo que yo fui rectora y nunca yo recibí ningún mensaje ningún comentario adverso de ninguno de los dos presidentes del partido nacional con los que me tocó fungir como rectora nunca yo recibí ni el presidente lobo ningún mensaje que me dijeran por qué estaba nombrando personas del gabinete del presidente Zelaya y puedo mencionar en los nombres de las personas que estuvieron en mi periodo rectoral exfuncionario de primera línea del presidente Zelaya así que ahí dejo eso porque quería aclarar su primera opinión de que yo fui nombrada por los expresidentes nada más falso porque fui electa por la junta de transición de la universidad creo canciller que usted debe tener más altura cuando se refiere por la alta investidura que usted tiene y no actuar como un activista de partido por si usted es el que representa al país fuera del país en segundo lugar quiero referirme a mi percepción a mi opinión sobre la llegada de la de la de la de la y quería decirle licenciado Álvarez que nos hubiera gustado estar no con el canciller no tengo interés de estar con el canciller en un en un foro pero si vamos a hablar del tema en que la opinión nuestra la señora Castellanos y la mía señora Gabriela Castellanos y la mía tal vez tendrá la oportunidad de ampliar los criterios por los cuales creemos que no va a llegar la císica al país porque en esta opinión hay una deducción lógica y es la gestión que ha hecho el gobierno de compras directas de pedir reservas de información de instituciones porque antes teníamos reservas de información de la Secretaría de Defensa de la Secretaría de Seguridad pero en este gobierno la solicitud de información de reserva de información viene de instituciones inclusive que tienen que ver con la gestión cultural entonces no entendemos por qué se pide reserva de información aún de estas instituciones es cierto que la ley de secretos se derogó pero esta solicitud de reserva de información no es una analogía con la ley de secretos o no tal vez eso el funcionario que está ahí nos la puede explicar por otro lado hay otros hechos que nos dan la 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 deducción lógica que no hay interés que la CISI venga al país por parte del gobierno y tiene que ver con el decreto llamado de impunidad que se aprobó ya en este gobierno y que dejó en libertad a exfuncionarios del presidente Zelaya no por casos de los gastos de la cuarta urna sino por aquellos casos del latinón el caso de San Pedro Sula etcétera luego otros temas con los cuales creemos que no hay interés que llegue la CISI al país es por las mismas denuncias ya de corrupción de este periodo nuestro análisis se basa en deducción lógica como un mecanismo metodológico de análisis prospectivos y deductivos si hubiese interés obviamente que hay acciones que deberían de avanzar esa reunión que usted habla en Naciones Unidas donde la señora presidenta estuvo esperando que se llegara de un acuerdo eso fue porque el gobierno anunció que ya había un acuerdo y que lo iban a publicar a las 12 del mediodía hubo un tweet de la imputada Celaya Castro y el hijo de la presidenta donde en la noche ustedes enviaron un mensaje que al día siguiente al mediodía se firmaba enviaron ese mensaje para presionar a una firma Naciones Unidas cuando aún no había un entendimiento por supuesto que la presencia de la señora presidenta en la ONU todo ese día era porque no querían quedar mal con ese anuncio que habían hecho y por lo tanto tenían que salir o regresar al país con un acuerdo pero eso fue en diciembre del año 2022 ya han pasado 17 meses después de eso diciembre 2023 12 más ya los 6 meses de este año 18 meses entonces nos resulta realmente incomprensible que en 18 meses no se haya podido avanzar ojalá que la CISI venga al país porque si usted canciller ha leído lo que yo he escrito nunca he sido partidaria ni he hecho de apología ni de corruptos ni de construcción no he sido con usted que usted se ha sido parte de gobiernos corruptos yo nunca he sido parte nunca he sido funcionaria de un gobierno nunca he recibido nada de un gobierno absolutamente nada siempre hice mi trabajo en la universidad y cuando me involucré en alguna actividad ya después de salir de la rectoría fue a don nunca recibí sueldo de ningún gobierno así que yo le voy a pedir a usted que cuando se refiera a mí lo haga con hechos pero no sobre sus prejuicios políticos partidarios porque usted no tiene la estatura moral que yo tengo para que me señale de la forma como lo está haciendo así que canciller hasta hasta hoy yo he tenido de usted otra otra imagen siempre siempre lo vi más prudente que otros no con la altura del cargo que tiene pero pensé que tenía que la política prácticamente lo había llevado a lo que hoy usted ha sido pero bueno esa es su decisión pero sí quería aclararle que en la comisión de la verdad si no hablaron fue porque ustedes son sumisos y el presidente Celaya le dio instrucciones para que no atendieran a la comisión de la verdad yo creo que hay que ver las opiniones de la señora Castellanos todo este tiempo y no todo este tiempo desde el gobierno del presidente Celaya siempre fue una crítica acérrima al gobierno del presidente Celaya dice que no es política pero todas sus acciones lo han sido o sea han sido políticas y recibió el apoyo del partido nacional eso yo creo que no lo puede negar aunque trate de evadir que aquí todo es política yo creo que todos tenemos no podemos poner ese manto de santidad falsa o de aparente creo que pulcritud en los temas políticos en este país las comisiones que han definido decisiones en el congreso hasta la fecha han sido políticas los miembros de la corte suprema los fiscales los rectores de la universidad los mecanismos de elección en la misma universidad todos sabemos que fueron mecanismos plagados de política sobre todo durante mucho tiempo y lo digo francamente mucho la influencia que tuvo el FUDEN del partido nacional o sea todo es político o sea yo creo que nadie puede tratar de tener otro manto y bueno y con la comisión de la verdad yo creo que no es por ningún tipo de sumisión al presidente yo creo que realmente la comisión no reflejaba en ningún momento la posición de los que habíamos sido en ese caso víctimas del golpe de estado y eso lo digo también a lo que ellos llaman pacto de impunidad porque es pacto de impunidad para ellos porque se judicializó la política y ellos tratan de darle otra visión a la amnistía que se decretó en nombre de las personas que han sido víctimas de la persecución de este estado durante 15 años persecución ilegítima persecución ilegal y no es va dirigida a la impunidad al contrario va dirigida a esa persecución porque no hablan ellos de la amnistía que se dieron los del golpe de estado que fue decretado por ejemplo como un ilícito internacional por la corte interamericana de derechos humanos bueno que eliminen esa amnistía aquí tenemos gente que viene a hablar ahora como le digo con un manto de democracia por ejemplo yo voy a decir un nombre don Romeo Vázquez Velázquez da opiniones y todo cuando lo que él hizo fue un hecho criminal que fue catalogado así por la corte interamericana de derechos humanos entonces como le digo yo creo que darse ese manto de académico yo creo que ella ha sido siempre una crítica permanente en su momento el presidente se la ha y ahora la presidenta Xiomara Castro entonces para mí también las opiniones de ella vienen de ella y la hemos conocido o sea y me fíjese que dice cosas interesantes por ejemplo cómo sabe o cómo ella pretende dar una interpretación de que no había acuerdo con Naciones Unidas cuando se firmó el memorándum de entendimiento quién le pasa esas informaciones o sea con quién habla ella o sea cuáles detrás de esto ellos dicen que nosotros mantenemos la secretividad la comisión por ejemplo de expertos que vino en cuatro ocasiones al país se reunió con todo el mundo nosotros no le pusimos ninguna objeción a que se reunieran con todos los sectores con el sector privado con la sociedad civil con los poderes del estado y su informe el que ellos elaboraron va en la amplitud que les dimos y aquí me trae a otros comentarios por ejemplo el tema de las de lo que se hablaban en los otros comentarios que había en Renato o sea el tema por ejemplo que dice Salvador Narrala que el presidente de laía que era una cisi dirigida por un hondureño eso es falso o sea la posición que tiene el gobierno de Honduras que se lo reitero y lo aclaramos una vez más o sea es una comisión internacional autónoma independiente imparcial que debe ser elegida bajo los estándares de Naciones Unidas si las Naciones Unidas ponen una por ejemplo un anuncio para que se participen a un concurso amplio gente de todo el mundo pues que ellos elijan al que va a ser y que tengan las condiciones necesarias para manifestar manejar la cisi los fondos los fondos hemos sido ampliamente claros que venga la cooperación de los países que quieren y si Honduras hace un aporte no es un aporte para pagarle o funcionar es un aporte para que la cisi inicie rápidamente no es para coordinarla para manipularla en ningún sentido la presidenta Castro ha sido muy clara entonces como le digo yo creo que aquí todo el mundo sabe también quién es Julieta Castellano o sea ella claro se trata de una imagen de académica y como le digo a mí también de donde viene la cosa igual como para ella mi carrera yo la he seguido no solo por el campo político también yo he ocupado puestos en otros organismos internacionales no ha sido por temas políticos he ocupado puestos en otras consultorías no es sólo por el campo que la gente